Bad cop Por acá Ah, son ventiladores Ok, ¿no puedo entrar por acá? Ah, ahí va Esto me tira para arriba Lo mismo, no se abre Evidentemente es una combinación que hace que Tienen que estar todos en verde Ahí va, ahí va, ahí va Eso no parece bueno ¿Me matará? Sí Pero esa es la primera Ustedes no vieron nada Mirá lo que tenía que hacer Nunca me lo imaginé No lo iba a descubrir, eh No lo iba a descubrir ¿Qué hace este loco? Clear ¿Lo pongo acá? Ah, what? Contact Contaction ¿Qué es esto? Entré a una zona como en contaminación Me parece ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno Parece que sí Otra vez láser ¿Dónde está para romper esto? ¿Qué tengo que romperlo con la misma arma? O sea que si no tenés ese arma no podés pasar Increíble Pero loco Está re fallero este Ah, acá te da para que pases Ah, mira Están haciendo algo Hijo de mí Y me pego otra vez Acá tengo que venir Toma, te jodí Ahora sí Vení acá Olvida ¿Dónde estás? Joder Milla What? Lo maté y sobrevivió Tengo otro atrás Ah, acá Esta debe ser la final Wow Tiene mala pinta esto Ya sabía Me encerraron No, no No Deja de quecharte Usted siempre está en la parte ¿Por qué estás? Usted es unión Tu mente es abierta Chcesor Ciertamente Podemos ver No nos espera No nos espera No te esperas No te esperas No te esperas No te pierdas No te esperas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Este si habla, no es como Gordon Freeman ¿Qué pasó? ¿Bomba? Ah, pará Como esto Se viene final me parece Ascensor que me llega Uy, ¿y eso? ¿Qué es esa cosa? Uy, no me digas que son los raptores Uy, la conciencia Ah, tengo robo sierras Este es de los buenos Ey ¿Y acá? Robo sierras ¿Para qué quiero robo sierras? Ok Bueno, gracias Pobrecito, lo mató Y pero, ¿acá qué hago? No estoy entendiendo Ah, bueno Pasé What? Ok ¿Por qué pasé? No sé ¿Será esa la luz del láser? What the fuck ¿Qué es esto? Chicos, yo no entiendo que hace esta cosa Pero por la duda lo hago Ah, son humanos Mira Tengo que pegarle ahí Pero este ya se apaga Me parece Ajá, mo, todavía Ese sí funcionó, ¿eh? Che, pero ¿Y ahí cómo llego? ¿Qué? ¿Qué? Qué buen punto, ¿no? Porque acá está roto A ver Por abajo Buah Se hizo bolsa Sí, por acá Y acá Y ahora Ah, este Me parece Que hice lío Creo que no era ahí Oh, se activó esto de vuelta Me estás cachando Ah, vos lo activaste Venía acá Tengo un regalito para vos Si no me dejas pasarla Te voy a agarrar a vos Si no me dejas pasar Ah, te pega el hijo de su madre Listo Ahora sí Venía acá Desgraciado ¿Dónde están? Hacés el loco Vos Hacés el loco Vos también Joder, mil ¿Dónde están? No lo veo ¿Anda abajo? Son re débiles igual Miren ese lásercito feo No se puede recuperar más Esperen un poco acá No se puede recuperar más Perfecto Va a devolver Oh, no Yo le tiro con el Ahora si no tenés esas cosas No podés detuvirlo Claro, te lo hace gastar Para que ahora cuando entres contra el bicho este No puedas pelear No tengo muchas bombas Pero ahora puedo correr por lo menos No me deja entrar Ahí viene Mirá, vamos a gastar las armas comunes Es re duro Chabón No me van a alcanzar las balas Ni la vida Ah, sí, imagínate Encima me empuja Ah, no Ese piso se rompía particularmente ¿Será que tengo que llevarlo ahí para que se caiga? Me quedé sin balas de pistola Un poco hay un poco ¿Qué pasó? ¿Se rompió otro piso? Otro piso más se rompió Soy un desgraciado ¿Y ahora? ¿Se fue? Ok ¿Lo mataste o se cayó? No, se fue Ahora seguramente viene y me ataca con todo y termina Ahora sí debe ser la final A ver Ojo ¿Y este? Jopeta Ah, no me dejó usar Night Vision Esto tiene pinta, toda la pinta del final Paso de raptores Nah, tremendo Oh, la conciencia Otra vez con este Te hago la misma de antes Exacto, exacto ¿Dónde está? What? ¿Y eso? Conciencia Tengo que hacerlo en círculo No tengo esta Tengo esta Eh, ¿cómo no lo mata eso? ¿Lo viste, desgraciado? Ahí está, murió Me dio el logro Ahora sí puedo activar la visión nocturna ¿Acá? Ascensor Ah, mirá que vino otro ¿Qué es esto? Maldito es Gortigón ¿Qué es ese? Creo que este es el final Sí No, yo creo que ya está Creo que era la final esa ¿Ves? Para mí esto es el lore nomás Aunque me está dando mucha munición Esto no tiene buena pinta ¿Por qué están todos congelados acá? Acá no me sirve Night Vision ni nada ¿O qué es? Es un super vortigón Me parece que están defendidos, ¿eh? No le puedo pegar al del centro Van a matar a los de alrededor ¿Cómo los matas? Hijo de mil Son azules, mirá No son de los comunes Ah, tienen protección ¿Qué es esto? Ahí está Ahí está Uy No pensé que me mataba eso No, pero ¿cómo haces para esquivar esa cosa? Es más difícil que la final de la de Half-Life originales ¿Qué pasa si le mato a lo de la zorra? Allá no le puedo pegar Tengo que desactivar esta cosa para que ella se apague Pero cuando la desactivo Bajan los rayos Vamos a guardarlo ¿Ves? Ahí salte uno ¡Olé! ¡Olé! ¡Uh! Ese me repuso Ese también casi Suben las torrentas estas ¿Para qué subo esto? Me tiró ¡Perfecto! ¡Ah! Me arrebenté yo también solo Tiene que haber un lugar donde pueda meterme Que no me haga nada ¡Ah! Mirá lo que descubrí ¡Ah! Me pegan de arriba Acá Acá no me va a pegar Ahí no me pega ¿Ves? Están las pelotitas esas flotando ¿Y ahora? Bien Me recuperé Tenemos más De estos bicharracos Tengo que desactivar Otro de estos Y si me queda uno solo Y encima lo erro ¿Y ahora? ¿Cómo hago así en bomba? ¿Aca será? Me da ¡Ay! Me dio Ahí me dio Ahí tengo 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 Uy Me pegó Este hijo de Madre Ahí va Esos láser de porquería Terraza en percha Ahora viene algo Que no sé qué es Acá cuando sube eso ¿Cómo que te tenés que dar quieto? Ahí pasó Ahora sí Vamos a hacer este Salir de acá Pesado Ole 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 Oso Ahí está Ahí está ¿Sí ve qué? ¿Todavía? Ah ¿Qué es este? ¿El fuerte? Una banda de vida No muere el desgraciado Ahí lo maté creo Destruye el núcleo de cuarentena Tiene que ser el final La final más larga de la historia No la podía terminar ¿Qué son créditos esto? Escena post crédito Tipo Marvel Ah mira Es el ¿Cómo se llamaba? El consejero Te traducen hasta lo que dice Mirá No sabía nada No sabía nada de los eventos Se ocurrió en el sector 10 Dice Serás recomendado La promoción obligatoria Ah ok Ah ok ¿Y ese quién es? Me voy a poner eso acá ¿No? Termina ahí Es como un teletransportador Sí seguramente algo de eso debe ser Y ahí termina Ahí está Ahora sí Créditos Tremendo Tremendo La verdad Juegazo Tenían razón Juegazo Muy a la altura De los headlines normales Eso es todo por ahora Gente Muchas gracias por mirar Si te gusta lo que ves Por favor Suscríbete Nos vemos Chau Chau Chau